Bien amigos televidentes, muy buena noche a su programa Telenoche que produce José Laluz por este su canal, Telefuturo Canal 23 para Estados Unidos, se transmite por TV Quisqueya y República Dominicana, además de Internacional, la página de Twitter y de Facebook de José Laluz está con nosotros, Yoni Arrendel en el panel, Carolina Rodríguez quien es la productora de este programa y Maleri Román que parte del Estado, Julián Jorge que siempre está con nosotros y para mantenerlo actualizado sobre noticias nacionales e internacionales. Mucha noticia Yoni, tanto en el ámbito del COVID que es lo que siempre actualizamos, cuando nosotros ya estamos hablando prácticamente de más de siete millones de personas infectadas del COVID y mucho más de 400 personas fallecidas, igual Estados Unidos que ya ha pasado prácticamente una cifra incalculable sobre los 213 personas, 113 mil personas fallecidas y la misma tendencia con el caso de Brasil. ¿Qué pudiéramos decir que es noticia Yoni? La Michael COVID, la noticia en todo el mundo es la apertura. Parece ser que a la gente no le va a importar la catástrofe que pase. La gente ha ido saliendo para la calle. Cuando uno ve las imágenes de España o ve las imágenes de Francia, los países que han estado en confinamiento, cuando salen, la gente se devuelve. Esto también, el tema de los anuncios que hay ya para la parte turística, el propio caso español y el de la República Dominicana, donde como uno puede ver las líneas aéreas, yo no sé si aquel que está en Nueva York, que hace mucho que no venía a la República Dominicana, entiende que deben ver sus familiares, pero va a haber mucha movilidad con la apertura. Los países, todo el mundo está tratando de movilizarse. Y entonces volveremos, sin lugar a dudas, a los contagios importados, a los contagios importados, que no son parte característico por las fronteras cerradas y la parte aérea que está totalmente limitada. Solo está permitida para el tema de alimentación, medicina y varados. Entonces, América Latina está experimentando, ha tenido en junio su peor mes de crecimiento del coronavirus. No se ha detenido. Incluso nosotros en la República Dominicana, pese a que hemos mejorado mucho el tema de la alta calidad, el devolvamiento hospitalario, que no ha sido un problema en la República Dominicana. Cuando vemos el boletín nuestro, podemos ver que hay ya casi 3.000 personas en aislamiento hospitalario, que no lo tenían. No solo debemos calcular el tema de los respiradores, sino que ya en el caso de aislamiento hospitalario, nosotros tenemos 2.835 personas. Si nosotros tenemos 4.000 camas, 4.000 camas en el sistema hospitalario en la República Dominicana, es decir, nosotros estamos apenas a 1.265 camas para tener los hospitales repletos solamente de COVID. Porque estamos hablando de 2.835, si le calculamos, 2.265, 2.165, estaríamos llegando a las 4.000 camas. Es decir, solamente estaríamos enfocando en la República Dominicana para el tema del coronavirus. Con estos 571 casos en nuestro país, porque en los últimos cuatro días, los últimos cuatro días y en el fin de semana pasada, nosotros estuvimos volteando los 400 casos. Y parece ser, parece ser con el extremo de ayer de 629 casos, que nosotros no tenemos una curva planeada. Se habla que 12 provincias tienen una curva aplaneada hacia la tendencia hacia la baja. Pero, así como el mundo, yo lo mido como una isla, la República Dominicana yo lo veo como un país, nosotros estamos teniendo un crecimiento vertiginoso del COVID. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que yo veo más severo en esto? Bueno, lo establecimos en 50. Después 100. Después 150. Después los 200. Después los 250. Después calamos los 300. De los 300 no hemos mantenido subiendo y bajando con los 400, pero hemos tenido en 8 días ya 500 casos. Y esto me preocupa porque no hemos tenido una tendencia nunca de estar hacia la baja. Es decir, estamos ya estabilizándonos, Johnny, en los 500, en los 500, con extremos de 600. Entonces, y vuelvo y repito, aparte de las camas con respiradores que son 300, 350 o 300 y algo, son 4.000 camas hospitalarias. 4.000 camas. Y de esas 4.500 camas, 4.200 camas, nosotros tenemos 2.835 personas en aislamiento hospitalario. De manera que hay que darle seguimiento al caso porque de seguir la tendencia de crecimiento de los nuevos contagios, nosotros pudiéramos estar, si no es un devolvamiento del sistema hospitalario, muy seguro. Bueno, América Latina ha registrado la mayor cantidad de casos entre letales y graves en el mundo y se ha convertido durante un tiempo sostenido en el epicentro de la pandemia, sobre todo en los dos gigantes latinoamericanos, que son México y Brasil. No así en otros países de Latinoamérica, como que tienen que ver con Centroamérica y con el trópico. Todavía no se ha demostrado o no se ha informado que científicamente esté comprobado que el virus tiene menos efectividad, menos peligro, menos campo de acción en lugares donde el calor azota, como la República Dominicana y otros países de Centroamérica y el Caribe. Pero si ha visto, en África ha castigado en algunas partes, pero sobre todo donde hay selvas húmedas, como en Brasil. Pero es que es joven, Johnny. En África es joven. Acuérdate que una cosa es, ha venido en China. Después de China ha venido la parte norte de África y Estados Unidos. Y entonces ha venido América. Y después de América es que ha ido a África. Entonces, en África, en África no se puede descartar nada todavía porque en África es muy joven el proceso. Entonces, es importante notar que la mayoría de los casos en África han llegado vía las potencias coloniales. O sea, Europa, Francia, Italia, España, que han tenido asentamientos coloniales en África por tiempos históricos. La presencia norteamericana ha sido importante con la explotación de recursos naturales y mano de obra africana. Y luego está China, que ha penetrado, pero no ha sido por China que ha llegado. China tiene una presencia muy fuerte en África y ha seguido. Y este asunto de que está subido ya roto con la OMS, que la dirige un africano, por cierto, ha sido un problema. China ha avanzado bastante allí. Ahora, aquí en la República Dominicana, Félix, ahora que se habla y que está en el tapete la extensión del periodo de cuarentena, el tema del toque de queda, si es preciso, a qué hora se producen mayormente los contagios en el país. Ha habido un proceso gradual que entró de fase 1 a fase 2. Y uno puede ver que los restaurantes están vendiendo para llevar. Sin embargo, los establecimientos de socialización, ayer no estuve por la zona universitaria. Todo el perímetro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Oye, los colmados que están en ese perímetro, que son algunos dirigidos a económicos, porque los estudiantes no les gusta gastar mucho. Y hay otros que son de clase media, porque hay varios sectores por ahí, la Julia, en la misma zona universitaria. Óyeme, abiertos con jóvenes departiendo y música y entonces a las 5 de la tarde empezaron a bajar las puertas. A las 5 no, sí, pero la bajaban y todavía a las 7 estaban vendiendo. Y vi fiestas que le estaban haciendo jóvenes, ¿cómo? En azoteas. En los barrios la policía ha estado tirándose, como dicen popularmente. Bueno, pero también han vuelto aquí. Las fiestas en casa, las fiestas en casa. Sí. A las fiestas en casa, de la gente que, bueno, como hay toque de queda el fin de semana, se va para la casa ajena, se juntan 7 o 8 personas, amigas o amigos. Y ya se tiraron. Y comparten. En Sabana Perdida. En Sabana Perdida se tiraron, pero no se tiran por estas zonas, urbanizaciones. Y lo mismo pasó con los edificios. Tú pasas por un bloque de estos edificios en forma de H y ves que hay varias personas que han armado unos grupitos en el parqueo, tomándose su fría, socializando. Entonces tenemos que ser flexibles. Ya lo ha dicho Benicito Castillo, candidato a senador. ¿Qué? La gente prácticamente no aguanta. No aguanta tanto confinamiento. Hay que liberar. ¿Pero con qué? Con las medidas que son efectivas. Las mascarillas. Yo creo que la economía hay que ver cómo viene. Mira, con Carolina me comunicaré luego, porque tengo, por ejemplo, Elvis Rodríguez, que es una persona experta en el tema del béisbol y de la seguridad ciudadana. Me estuvo llamando con el problema que tuvimos. Él y su esposa siempre ven el programa. Y, por ejemplo, ahí viene Julio II, que va a afectar la firma del prospecto dominicano, un tema que a ti te interesa mucho. Pero desde luego, desde luego. Ese tema tendremos que analizarlo, porque es una parte de la economía dominicana que también se ve afectada. Yo creo que hay que hablar, informarle a la gente cómo será la apertura. 500, por lo tanto, te curaron la Grande Liga, casi dominicano, casi 500. Entre menores, AA y AAA, ¿eh? Van a firmar menos este año. Y con menos menos. Claro que obviamente tienen que firmar menos, porque el cúmulo que ellos tienen no lo desarrollaron, no lo colocaron a prueba y tampoco pueden tomar muchas decisiones sobre eso. Entonces, aparte de eso, de que tú sabes que en Grande Liga había una propuesta de reforma de las ligas para eliminar una serie de ligas que la Grande Liga entendía que tiene un gasto que no lo recupera. Pero mira, el tema de, con el tema del coronavirus y la parte económica, nosotros habíamos advertido sobre eso. Usted o hace cuarentena corta de calidad, o usted se atiene a seguir conviviendo con el virus. Lo que el mundo ha hecho, lo que el mundo ha hecho es decidir convivir con el coronavirus. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿los países que logren devoltamiento hospitalario van a volver a la cuarentena? Van a tener problemas económicos severos. Entonces, nosotros de hecho, ya, y ahí está el Banco Mundial, ustedes recuerdan cuando yo decía, aquí no se puede predecir de que ninguna economía va a crecer y que ninguna economía no va a perder nada. Tú te acuerdas que decía yo, es muy temprano para que la variable, para exponer la variable. Incluso discutí en un programa de Julian Hollen con un economista del Fondo Monetario Internacional y yo decía, es que es muy temprano la economía. Lo que está pasando en el mundo, en Estados Unidos 13%, 13.5% desempleo. Entonces, eso tiene una repercusión sobre la República Dominicana y sobre la economía latinoamericana, devastadora, pero lo tiene también para el mundo. Y encima de eso, la locomotora productora china, metida en problemas con Estados Unidos y cuestionada por Europa, porque la economía responde a expectativas. Aparte del COVID, no hubo una unidad económica internacional para hablar de economía. O sea, muy por el contrario, los países lo que hicieron fue enfrentarse. Pero vamos a una pausa y por la verdad hablamos con política aquí en este programa de la noche. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano, choca el puño. Liderazgo responsable. Y ahora, amigos televidentes, de regreso a su programa de la noche. Bueno, el tema del COVID en la República Dominicana ya está muy matizado. La gente está en política. Faltando días para las elecciones. La gente se concentra en el tema de las elecciones. Y los candidatos están en la calle. Uno haciendo montajes electorales. Veo a Gonzalo juramentando estructura política. Comité de campaña montando el proceso. Y Leónel Fernández está recibiendo nuevos militantes. Lo vi ayer en Monteplata. Hoy está en La Romana. Y además, veo también el caso de Luis Abinader. Que Luis Abinader ha anunciado el tema del COVID. De que ha dado positivo en el COVID. Pero la que veo en la calle, dando declaraciones muy fuertes, es la vicepresidenta de Luis Abinader. Quien dio una noticia muy fuerte esta semana. Dijo que el 4% ha sido utilizado como una empresa inmobiliaria. Entonces, así anda la política. El Partido de la Liberación Dominicana estaba concentrado en el montaje de su proceso. Pero, obviamente, que quiere lo que es el estado de emergencia. Se siente cómodo con ese proceso. Y la oposición se siente no bien con el proceso. Se siente que el gobierno está utilizando la crisis del COVID para beneficiar a Gonzalo Catillo. Pero Gonzalo Catillo no se siente incómodo porque él entiende que nada bien. Tanto Leonel Fernández como Luis Abinader no están de acuerdo con el tema de la extensión. Y entonces, la extensión ha sido prácticamente iría al Senado de la República. Y habría un proceso faltando solamente 72 horas para las elecciones. O sea, estaríamos en un estado de emergencia faltando 72 horas. ¿Qué tendrían que hacer los candidatos? Bueno, como hay estado de emergencia, tendrán que dormir en las provincias y recorrer la provincia. Porque no tienen de otra. Tienen que hacer el recorrido político. Y tendrán que hacerlo en la mañana. Pero, alguna forma, tendrán que inventarse para poder hacer campañas electorales. Manu Yoni. Bueno, tú sabes que antes de las 2 de la tarde del día de hoy, se aprobó la extensión del horario. La extensión de la cuarentena, del periodo de excepción. Y, por tanto, el gobierno va a seguir teniendo manos libres para hacer compras de emergencia. Y en la parte política, está el tema de que la movilidad, y como hablamos de movilidad, estamos hablando de movimiento en sí. Movimiento cinético. Lo tiene el equipo de Gonzalo Castillo porque, realmente, ellos se han dedicado a un tipo de campaña de asistencialismo. En detrimento de la oposición, que no puede salir a hacer una campaña proselitista. Pero el estilo de campaña de Gonzalo es ese. El movimiento asistencialista. Sorprendentemente, los diputados de la oposición han aprobado esto. Ha habido un problema con Botello. Está la aprobación también de la devolución del 30%. ¿Negoció Botello el 30% por el estado de emergencia? Sí, mira, al final de cuentas, tal como decía José La Luz en este programa, si finalmente el gobierno puede manejar en su favor el tema de la entrega del 30% de los fondos de pensiones, eso impactará también en la clase media, que es donde Gonzalo Castillo tiene más dificultad para penetrar. Porque no es verdad que con pan y salami y dos o tres mascarillas y gas gratuito, tráiganlo de gas, a la clase media pensante del país y a los extractos económicos más acomodados le va a llegar ese tipo de campaña. Pero si le cae un 30% en las manos, bien utilizado desde el punto de vista de la propaganda. Y yo veo una cosa. Yo le paré que sí se aprobó en dos lecturas. El proyecto de la AFP, de devolución del 30% a las personas, que yo creo que es lo conveniente porque nosotros vamos para adelante con el COVID. Aquí no va a haber, oigan lo que le estoy diciendo, lo dije 500 veces. Puerto Rico le va a poner las restricciones. No, es que aquí no va a haber una caída. Nosotros tenemos 2.835 personas en aislamiento hospitalario. Y con la apertura de la fase y los vuelos aéreos, nosotros volveremos a tener contagios importados. Y por tanto, y por tanto, vamos a tener el COVID permanente. Como vamos a tener días o meses en los que tendremos que devolver la cuarentena y va a haber pérdida del empleo, la economía se va a contraer. Eso es normal. Lo recomendable, lo recomendable es que los gobiernos dinamisen con el 30%. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, 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 yo no creo que el gobierno sea tan tonto que consigue el estado de emergencia, va a llevar el proyecto del estado de emergencia al Senado, que va a ir junto con el del 30%, y nada más el Senado va a aprobar el estado de emergencia. Si el gobierno consiguió una negociación y aprobó en la Cámara de Diputados, el 30% lo va a aprobar en el Senado. ¿Sabe por qué lo va a aprobar en el Senado? Porque de lo contrario la gente va a votar en contra. Eso es, es lo que te digo, que puede ser un uso político. Pero vamos a seguir configurando, o vamos a seguir observando la configuración del panorama electoral en la República Dominicana. Sale por 15 días, va a la lista de lesionados por 15 días. El pitcher favorito que va camino al Sallón, Luis Abinader, que solamente una caída, porque tiene los numeritos para ganarse el Sallón, solamente una caída estrepitosa puede impedir que gane el Sallón el 5 de julio. Pero sale por 15 días, y en tanto, Leónel Fernández ha seguido, y tú lo apuntabas, hablando de gente aquí en el PLD. Yo pasé hoy por algunos lugares y vi el local este del FP en puntos estratégicos que son muy visibles, y me sorprendí. Yo dije, oh, pero mira que un edificio completo pintado. ¿Dónde fue eso? Por varios lugares, varios sectores, tanto del Distrito Nacional como de la zona este, de Santo Domingo Oeste, vi locales. Entonces, ciertamente hay una movilidad. Porque no es verdad que te van a pintar un local, así por así él no se va a pintar solo. Lo que Leónel Fernández tiene que hacer, Gonzalo va a seguir haciendo su ruta solidaria, porque le ha dado beneficio. Y así como a la oposición se benefició de la suspensión de las elecciones, esto ha favorecido demasiado al gobierno, eso no se puede decir. Entonces, lo que Leónel tiene que hacer en los últimos 15 días, es como no se permite caravana, porque no se va a permitir actividad masiva, ¿qué puede hacer Leónel? Montarse en su yispeta, con 25 vehículos más atrás, y pasarle por el centro a todos los distritos y a todos los municipios. En lugares específicos se detiene, como si fuera asamblea, y sigue. ¿Me voy a entender, Yoni? Ah, sí, es un tipo de propagandadora. Quería apuntar, y no quiero... Porque, oye, ¿cuál es el problema de Leónel? Leónel está bien en la clase media. Leónel no está mal en esa clase media. En el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo está muy fuerte. Hay que decir la verdad. Sí, pero el problema de Leónel es abajo. El problema de Leónel es abajo. En esa clase pobre, vulnerable. Entonces, haciendo asamblea cerrada, en enramada, él no va a conseguir volcar esa situación política. Él, como consigue una mejoría de esos datos, es recorriendo el país. Cuando hablo de recorrer el país, tú te vas, por ejemplo, a un municipio como Tabararriba. Tú le pasas por el centro a Tabararriba. Y pasándola por el centro, en el lugar más adecuado de Tabararriba, entonces tú concentras, tú concentras a los militantes que te apoyan y al pueblo que te apoya. Eso va a lograr que la población te vea y que tú estuviste en un municipio. Mientras Leónel más recorra el país, le conviene más. Yo quería decir también, yo quería decir también que tienen que observarlo los que están actuando en el escenario político. La propaganda mejor dirigida es la de Gonzalo Castillo en estos momentos, la publicidad. La he visto muy bien dirigida porque te narra una historia. Ahora, el producto de Gonzalo Castillo, y que la gente se molesta. Ahorita me dicen la gente de Fuerza del Pueblo que si yo estoy, no, no, yo aquí como analista no estoy con ningún partido. Yo observo las cosas. Pero ciertamente la propaganda de Gonzalo, la publicidad es buena. El producto es el que tiene problemas porque... Bueno, Leónel lo admitió, Leónel lo admitió. El producto, el producto Gonzalo es que tiene problemas porque él no se comunica y el silencio no es rentable en política. Ahora, también he visto una cosa. Un retroceso importante en una candidata que estaba cómoda en el distrito, que es Farid de Raful. Y eso necesariamente lo van a aprovechar tanto Vinicio Castillo como Rafael Paz. Porque Rafael Paz también, al igual que Vinicio, tiene... ¿Tú crees que Farid ha tenido retroceso? Sí, ha tenido retroceso porque es que ella no está sintonizando con la mentalidad del votante capitalino. Hay un votante conservador que no le va a dar el voto. Bueno, si el conservador lo cosecha Vinicio. ¿Cómo tú justificas? ¿Cómo tú justificas que tú no vayas a un debate en el distrito donde está la gente pensando? Yo no lo hago con eso. La gente de Piantini, a la del NACO. Y entonces, ambivalente, la gente quiere saber qué es lo que tú dices del aborto, qué es lo que tú dices de las tres causales, qué es lo que tú dices de los subsidios a las religiones, qué es lo que tú dices de la penetración haitiana. Ese votante es muy exigente, muy exigente. Y yo creo que Rafael Paz, por ejemplo, ha estado aprovechando eso con un discurso muy claro de cuáles son sus puntos. Y también, podríamos decir, Vinicio Castillo, o sea, que se recreba... Yo no entendí nunca a la fuerza del pueblo teniendo un candidato tan potable como Pelegrín Castillo. Pelegrín Castillo es un candidato potable, ¿eh? Mejor que Vinicio. O diez veces. Mejor que Vinicio no, mejor que cualquiera. Para ser candidato a ser la vota de la ciudad. Pelegrín Castillo. Pelegrín Castillo es un hombre casi imbatible en la circuncrición. Pero no, porque sacaba... No tenía que salir en la circuncrición uno, salía con todos los votos. Un legislador... En la uno no tiene que hacer campaña. En la uno, Pelegrín Castillo. Pero no entendí nunca por qué Pelegrín afuera de la situación de la fuerza. Claro. Vamos a finalizar... Vamos ya al último bloque. Mira, yo quiero que tú me des 30 segundos porque teníamos 30 minutos para irnos a ese bloque. Mira, yo... La política está compleja en la República Dominicana porque todavía persiste el escenario de segunda vuelta. Aquí hay planteado todavía un escenario de segunda vuelta. Yo he visto encuestas. Es una realidad de que el PLD, como yo lo he dicho, que ha tenido una posición, vaya buscando un nivel de acercamiento político con Leónel Fernández. Lo he dicho muchas veces. Aunque Leónel diga que no, aunque no. Tiene que ir buscando un nivel de acercamiento a la fuerza bochita. ¿Y tú...? ¿Por qué? ¿Se puede acercar el PLD a Leónel? Leónel va... Bueno, yo creo que... Yo pienso que... ¿Por qué hay que ir deputando? A que si Leónel Fernández no clasifica, mucha gente apuesta a que el voto que termine votando por el presidente Fernández en estas elecciones, Leónel no tendría como el liderado para dominarlo y llevárselo a Luis o llegar a un acuerdo con Luis. Y todo dependerá de cómo la radicalización de la campaña termine. Porque eso fue lo mismo que pasó en el 96. Entonces, el PLD no puede cuadrarse para un honrón. Y si no da el honrón, si no da el honrón, perdió la elección. Bueno... pero igual Leónel con González. Vamos a analizar si Luis crece o descrece con esta... con esta... con esta... radicado en los Estados Unidos, doctor en ciencias también y experto en terapia celular. Vamos a hablar de todo lo que es la recuperación con el suero convalesciente, con las terapias con células madres, todo eso. Este muchacho es una... Mira, y la parte del observatorio de nuevo, Mareda, en la ciudad de San Juan. Parece ser que avanzamos cinco pasos adelante y seis pasos atrás. Volvimos a tener Mareda ayer. Así es. Vamos a la pausa y nos vemos con el doctor Rontiguel. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano, choca el puño. Liderazgo responsable. Continuamos con Telenoche con José La Luz. Tenemos con nosotros al doctor Ludwig Frontier, doctor en medicina y doctor en ciencias con especialidad en salud global, certificado en terapia celular. El doctor Frontier, dominicano, radicado en los Estados Unidos y que ha estado, tal como sus títulos lo avalan, haciendo investigaciones de carácter global que transfronterizas, nos va a hablar de los avances en materia de implementación de la terapia con suero convalesciente, ¿no? Así es que se llama, suero convalesciente. Bien. Para el COVID-19 que están buenos resultados nos ha dado. Doctor, actualmente, ¿cuál es el criterio con que se está implementando y se está trabajando en materia del suero convalesciente para los pacientes que padecen el COVID-19? Primero, es un gusto saludarte y gracias por la pregunta porque es importante saber que quizás no todo el mundo pueda ser donante de esta solución, pero es una solución que viene históricamente de hace siglos cuando no se tienen curas por enfermedades debido a que es un tratamiento biológico, una terapia celular efectiva. Los pacientes deberían tener anticuerpos, eso es lo que estamos buscando en la sangre de estos pacientes. Pacientes convalescientes quiere decir que son pacientes que han superado la etapa aguda de la enfermedad, no se encuentran en la enfermedad, pero sus células ya han obtenido la capacidad de poder responder a esta enfermedad y podemos utilizarla para poder ser esas células transferidas de una manera segura a pacientes que lo necesitan, que son los pacientes que están en terapia principalmente crítica. Entonces, esta terapia de bajo costo no necesita intermediario es algo que se puede hacer efectivamente en la República Dominicana. Ha logrado desde reducir los tiempos de cama en los hospitales hasta efectivamente poder superar las condiciones críticas de esta enfermedad o esta epidemia que estamos hoy en día del COVID-19. Cuando estamos hablando de la terapia con suero convalesiente, nos referimos a un tratamiento que va dirigido a pacientes en riesgo de padecer la enfermedad, en inicio de padecer la enfermedad o pacientes en un estadio avanzado del COVID-19. Lo bueno de tu pregunta es que viene un tema muy interesante para las personas que trabajan ciencia. está hoy probada en personas críticas. Existe un arsenal de tratamientos que el médico puede utilizar para atacar la enfermedad. En cualquier proceso de viremia tú vas a ver que existen procesos de fusión, traslocación, proteólisis y cosas de medicina que sé que no vienen al caso, pero existen diferentes terapias que los profesionales de la salud pueden utilizar en este momento. Entonces, cuando hablamos específicamente del plasma convaleciente, lo que estamos buscando es evitar la fusión de este virus con las células. O sea, el primer paso de infección. Entonces, no solamente serviría para los pacientes críticos, sería ideal poder tener a los profesionales de salud que están en alto riesgo, poderse infundir este plasma para poder darle una inmunidad transitoria para que ellos se enfermearan menos y puedan ejercer con más seguridad su ejercicio, pero nos falta evidencia para asegurar esta parte. Lo que sí tenemos hoy estudios son los pacientes críticos. Estos estudios empezaron publicados en China, en Hong Kong. Ahorita estamos apoyando estudios que empezaron en Alemania, en España y en Estados Unidos empezaron hace ya más de un mes, pero en pacientes críticos donde se evalúa el mismo tratamiento a los pacientes sin plasma convalesciente y los pacientes con plasma convalesciente y se obtienen los resultados que hoy son promisorios. Y cuando hablamos promisorios en salud, cuando hablamos eficiencia en salud, estamos hablando de que son tratamientos efectivos y cuya seguridad es aceptable para el riesgo que el paciente está sometido. Bueno, si tenemos un médico que tiene la pericia, la expertise para trabajar con este tipo de, no es una molécula, de tratamiento, ¿de dónde en República Dominicana o en cualquier lugar del mundo va a sacar el plasma convalesciente? ¿En qué piensa él en principio si tiene la facilidad de aplicarlo? Esto es lo bueno del plasma convalesciente. Es bueno que todo el mundo lo entienda. El tratamiento es las personas que están caminando y que se recuperaron las vas a sacar de las mismas personas. Tú vas a ir a un centro de sangre donde te van a hacer un proceso que se llama férisis. Es un proceso en el cual es como donar sangre pero solamente van a sacar el plasma. El resto de los componentes de la célula van a volver a tu cuerpo y este plasma va a pasar por un proceso de, primero van a hacer los test, pueden pasar por reducción de patógenos y se van a, se hacen unas pruebas para saber que tienen suficientes anticuerpos este plasma para ser transmitidos. Entonces, esta es la parte interesante del plasma convalesciente que la fuente del tratamiento está en las calles, está en tus propios pacientes. Son los pacientes que se han recuperado que se le hacen unas pruebas de anticuerpos que tienen suficientes anticuerpos en la sangre y estos pacientes pueden donar varias veces para salvar varias vidas. ¿Un paciente superviviente de la enfermedad no importa el grado si desarrolló los síntomas, si llegó a un estado de gravedad, si simplemente fue asintomático, de todas maneras pudiera donarlo? Así es, así es, eso es lo bonito, pero lo bueno es que hay pruebas, hay pruebas de anticuerpo, hay pruebas de anticuerpo, dicen si tus niveles de anticuerpo son satisfactorios, puedes donar incluso varias veces, varios paquetes de plasma. No sé si en la página, en una página que leí sobre esto, si sería una mera especulación, pero decían que para el tratamiento de un solo paciente se necesitan varios donantes o realmente una sola persona puede donarlo. Depende de la cantidad, pero varios donantes si la necesitas agudo, pero en realidad si una persona puede requerir dos, tres o cuatro, todo esto va a depender de cada paciente. De 250 a 300 cc de un plasma bien tratado puede ser suficiente, pero recuérdate que esto es un tratamiento diferente al tratamiento de medicamentos que estamos acostumbrados, que tiene una dosis, que tiene un protocolo, es un tratamiento celular, esto es un apoyo para el manejo de soporte. El plasma covalesciente es parte de un arsenal de tratamiento que está preestablecido que puede incluir antivirales como el RENDECIVIR, puede incluir o no usos experimentales controversiales como es el caso de la cloroquina o la hidroxicloroquina que es bastante controversial que es. O sea, esto no viene a sustituir los tratamientos medicamentosos, no viene a sustituir la terapia vital respiratoria en caso de que el paciente lo necesite, simplemente es un soporte adicional que es de terapia celular para que tu sistema inmune pueda romper con el virus mucho más rápido y ahorrar dinero al sistema de salud, ahorrarle dinero a los seguros, ahorrarle dinero a los pacientes porque es una terapia que debería ser bastante asequible para los pacientes y que simplemente va a cortar el periodo que este paciente va a durar enfermo. Doctor, desde un punto de vista propano como lo soy, tengo entendido que una vacuna es simplemente una sustancia que engaña al sistema inmunológico del cuerpo para que el sistema inmunológico identifique cuáles son los anticuerpos cuando entra un invasor al cuerpo el sistema inmunológico simplemente reacciona probando varias formas varios anticuerpos pero cuando le ponemos la vacuna inmediatamente identifica el anticuerpo exacto. ¿Cómo funciona el suero convalesciente? El sistema inmunitario imita esos anticuerpos que entran o simplemente reacciona investigando el mismo como lo puede hacer. Mira, no te quiero aburrir con clase de inmunología pero existe la inmunología la defensa innata y la defensa adquirida y cuando hablamos de vacuna hablamos de la adquirida. Aquí estamos hablando de la defensa innata estamos hablando de una de bueno de adquirida también pero es una liga. Pero como dijiste la vacuna está muy bien pero quisiera ayudarte con por eso dije no lo engañas estás poniendo una partícula muerta que no va a tener la capacidad de infectarte en muchos casos pero que va a tener la forma para que estas células la identifiquen y creen anticuerpos. Ahora, estos anticuerpos que tú vas a crear por una vacuna son parecidos a los anticuerpos que tú creas luego de tener la enfermedad por el mismo proceso. El plasma lo que hace es coger esos anticuerpos tuyos y pasárselos a otra persona para que puedas romperlos. Ahora, lo que sí sabemos es que no es capaz de darte una inmunidad permanente transitoria. Y la pregunta es ¿por cuánto tiempo? No sabemos. No sabemos si van a ser tres meses, seis meses todavía no te puedo responder esto. Pues una inmunidad transitoria la vacuna se trata de que es una inmunidad permanente y si es transitoria se establece en cuánto tiempo hay que volverse a vacunar pero son el mismo concepto de dos maneras muy diferentes porque aquí te estoy dando los anticuerpos que son esas células que tú me dices que son para combatir una enfermedad te estoy dando esas células de otro cuerpo no las que tú mismo creas. Bien. Vayamos a un tema general que preocupa mucho a la gente un tema general de un tema específico como es el COVID y como son las infecciones virales. Cuando hablamos de carga viral ¿de qué estamos hablando? Porque muchas veces hablan de un sistema inmunitario débil un sistema inmunitario fuerte que puede defender a la persona pero también hablamos de que la peligrosidad con que ataque el cuerpo depende de la carga viral ¿qué estamos diciendo? Es bien sencillo es la cantidad en números de virus 2, 3, 4, 5 virus o 7 virus ¿qué tanto virus estás expuesto? Ahora esta palabra ha sido mal empleada en epidemiología recientemente también porque leí recientemente un artículo de periódico que la capacidad de infectarte tiene que ver con la carga viral a la que tú estás expuesto lo cual es cierto pero a nivel de epidemiología no se habla tanto de carga viral carga viral se habla más a nivel sanguíneo yo te hago una prueba y sé que carga viral tú tienes de tal específico patógeno pero lo bueno es que las personas están entendiendo de que están entendiendo el concepto de que parece ser que sí las personas que han sido ocasionalmente expuestas a COVID-19 tienen un chance de no haberse infectado ahora esto el problema de estas conversaciones es que no hay un número yo quisiera decirte un número exacto y decirte quien se infecta con una carga viral sobre 600 virus eso no existe lo que sabemos es que todos tenemos que protegernos y aprender a volver a vivir nuestras vidas cotidianas con la protección que necesitamos de higiene y de conducta para no esparcir esta enfermedad que pueda ser manejada por nuestro sistema de salud pero a eso se refiere la carga viral es el número de virus al cual estás expuesto o que tienes en el organismo doctor Frontiel sabemos que hay medicamentos que han estado en etapa experimental otros que son de relativa efectividad pero todos tienen su riesgo o todos están sujetos a pruebas mucho más profundas para ver si efectivamente son efectivos valga la redundancia contra el COVID-19 tenemos la ivermectina tenemos el rende civil tenemos la cloroquina el tema es el siguiente obviamente las investigaciones científicas han determinado que hay algún grado de efectividad o que pueden atacar de alguna manera o preparar mejor el cuerpo pero esto significa que de una u otra manera estas moléculas se van a ir perfeccionando con el paso del tiempo porque por ejemplo en la enfermedad crónica ya la gente de mi edad cuando va es hipertenso le dicen mira este mismo medicamento esta molécula fue modificada y ahora es efectiva para prevenir el daño renal para prevenir el daño del músculo cardíaco se van perfeccionando por ejemplo los medicamentos para enfermedades crónicas y para estas enfermedades infecciosas existe la posibilidad de que esos medicamentos que hoy tienen relativa efectividad sean más perfectos definitivamente incluso hay en fase 1 y fase 2 de investigación antivirales específicos para los coronavirus incluyendo el COVID-19 que es el segundo de ellos así es eso no quiere decir que que es imposible todo está todo en lo correcto la investigación está hecha para ayudarnos a vivir más y a vivir mejor y hoy en día no solamente las que están porque hay moléculas antivirales en el caso de Remdesivir que es bastante conocido que ha sido muy efectivo para el COVID-19 pero es un grupo el virus no se maneja de esa manera se maneja con un paquete de tratamientos un grupo multidisciplinario en donde tiene mucho que ver el soporte viral los síntomas que el paciente está presentando no creo que hasta hoy haya una única cura para el COVID-19 con alta efectividad mientras por eso te digo el plasma el plasma convalesciente donde sea que lo vas a leer viene con un grupo de tratamiento de soporte en los pacientes solamente no existe no debería haber un paciente con un solo tratamiento esto no sería ético o el caso por ejemplo tan controversial que hemos hablado varias veces de la cloroquina o la hidroxicloroquina que es una molécula que actúa evitando la endocitosis celular o sea evita que este virus entre a tu célula a dañarla por sí sola ahí están los estudios no funciona no es un preventivo simplemente se probó pero eso no quiere decir que no se puede utilizar ha sido efectivo en un grupo de tratamientos en muchísimos pacientes entonces como tú me dijiste estamos buscando soluciones en el momento estamos entendiendo lo mejor pero hasta ahora la mejor cura de este tipo de enfermedades se llaman las vacunas una vez podamos tener una vacuna disponible vamos a poder tener control de esta situación y la república americana un país tercermundista un país que tal vez bueno tenemos una industria farmacéutica convencional sobre todo replicando moléculas no tan buena en investigación pero en el caso de la terapia celular con plasma sanguíneo plasma convalesciente para el COVID-19 ¿podría implementarse eso en la república dominicana? voy a contar y te puedo dar la noticia de que también está implementando o sea actualmente mientras tú y yo estamos hablando yo tengo conocimientos sobre el Conavio del consejo nacional de bioética para aprobar el primer modelo de investigación para plasma convalesciente de pacientes en la república dominicana con el apoyo del ministerio de salud la república dominicana puede ser un país que es el mundista pero te voy a contar un secreto que tú sabes es un país con recursos y es un país muy expuesto a la medicina internacional es un país donde voy a decir algo rascocoso todo el mundo habla inglés entonces cuando hay internet y hay inglés no hay excusas para no ser eficientes o competentes y por eso te puedo contar que la república dominicana va a entrar en muy poco tiempo en la ola ya del plasma convalesciente porque es necesario y están las personas y están los profesionales que quieren darle igual que el médico de dominicana el médico de Estados Unidos no conocía este virus hace tres años y la información está ahí en internet entonces el ser tercermundista no es una excusa para no ser competente y no lo es así que yo espero que en próximas semanas en la república dominicana ya se esté hablando sobre los efectos del plasma convalesciente en pacientes que lo necesiten y lo que más quisiera oír es que todos los pacientes puedan beneficiarse esta terapia no solo los que están cubiertos por un seguro privado no solo aquellos que lo puedan pagar sino que esto también va a beneficiar a los pacientes en el sector público de salud bueno brevemente muy brevemente porque estamos ya en el final en el minuto final la gente vio un milagro lo que pudiera llamarse un milagro el rejuvenecimiento el renacer de la carrera de Bartolo Colón un lanzador dominicano de Puerto Plata en base a terapias a células madres inyectadas en la república dominicana específicamente en la veia realmente lo que se dice de las células madres ese carácter milagroso es real y está tan al alcance que aquí mismo se puede aplicar te cuento exactamente lo que Bartolo Colón pasó fue un plasma rico en plaquetas para lesiones del lanzador de hombros y eso se hace en Santo Domingo efectivamente en esa situación el plasma rico en plaquetas aparte de ser extremadamente costeable es muy beneficioso y tiene evidencia basta está en las guías eso no quiere decir que el plasma rico en plaquetas es efectivo en todos lados que las células madres la cubren en todos lados lo que sí te puedo decir es que las lesiones deportivas musculosas y tetinosas es un tema parte del COVID-19 pero es un tema que va dentro de bueno de mi certificación de terapia celular es algo que lo veo todos los días es altamente efectiva incluso cuando guste podamos invitar uno o dos panelistas y podamos tener una muy interesante conversación sobre el PRP muchas gracias doctor Ludo Fultel interesantísima la conversación el doctor en medicina doctor en ciencias experto en terapia celular y realmente se quedan tantos temas en el tintero en un próximo programa que esperamos que nos conceda hablaremos de lo que es la regeneración neurológica tantas personas están sembradas en una silla de ruedas mientras tanto vamos a despedirle el programa y vamos a invitarle a una próxima emisión de Telenote con José La Luz muchísimas gracias evita el coronavirus con tu saludo cuando digas hola no des la mano choca el puño liderazgo responsable y ¡Gracias!